Ahora que hizo, Vicente Fox, expresidente de México, anda bien activo de sus redes sociales y ahora publicó un post en Twitter en el que defiende la labor de todos los expresidentes, incluido él, Obvi, y su derecho a seguir recibiendo la modesta pensión que se han embolsado todos estos años, cuéntame más. Fox, en su emotiva carta, dice que a pesar de que muchos andan felices por el triunfo de Morena, que no se les olvide que cuando ganaron todos los demás expresidentes, él, que también fue democrático y justo, entonces que no está chido que ahora los estemos ofendiendo, etiquetando y acusando por recibir muchísimo dinero en sus pensiones. Cada uno de nosotros nos llenamos de felicidad en el triunfo, pero también aceptamos cabalmente la responsabilidad de cumplirle al país. Después de nuestra administración, les digo que no somos los malos de la película, somos ciudadanos que trabajamos y continuamos trabajando por una sola meta, México. Sí pero no Chente insiste en que la pensión a expresidente se autorizó de manera legal y pública porque sirvieron a México con orgullo y responsabilidad, y por reconocimiento a su trabajo sesenal, creo que no hay mejores experiencias ni conocimiento de lo que nuestro país necesita, que las de un expresidente, Piero. Con la mano en el corazón, dice que si es por el bien de México, pues que les quiten la pensión, no se diga más, si de algo ayuda a privar a los expresidentes de que seamos promotores de México, de proponer políticas públicas y atraer inversiones adelante, dice el indignado exfuncionario. Lo que queda es esperar a ver qué es lo que pasa con el futuro de nuestros expresidentes y de Fox, el cual, por cierto, dijo que está dispuesto a reunirse con Andrés Manuel López Obrador para compartir experiencias podría interesarte, Vicente Fox consigue trabajo, se vuelve embajador de empresa de marihuana Sam Alvarado. ¡Gracias!